ah buenas ah y ya empezaron ya empezaron ya empezaron ya empezaron seguidores hay bastantes seguidores pero en facebook tienen mas si vamos a hacer esto si no ya el suscriptor ah pero ah pero es porque el trot 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 uy ya va a caer otra vez vaya a ver en el mero punto del arce de los seguidores andan ustedes moviendo corazones miren como los han recibido aquí bien bonito que los reciban así guatemala ya los han recibido de una forma bien bonita y esto que apenas andamos en la frontera si hombre estamos en la frontera entre guatemala y el salvador señores pero ahorita nosotros vamos como para buscando como para capital de guatemala ajá así vamos al puerto jessica al puerto vamos con este carrito al puerto es algo así a donde a la capital el que debe ser barato no creas vos jessica jessica el que este chapino es algo brusco para manejar miren hay pocos los lugares los lugares aquí digamos la tierra mira ven que sale jessica jessica bueno agarrame aquí vos voy a poner ahí aquí estamos en el la pedo y alvarado en Uyuta Jutiapa en Guatemala señores este pueblito es como cara sucia se ve como cara sucia este pueblito mira ahí está el colegio que chulo escuela oficial rural mixta marroquín rojo ajá aquí el alcalde de marroquín el alcalde de marroquín donde es barato vos todo aquí es bien barato ahí está el parque aquí los vamos a parquear pero que calido jessica 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 aquí está la pedra de alvarado aquí es la pedra de alvarado hombre que fanática tenemos por esta jessica jessica solo que aquí el que el que? el que pasa? puse a beber mario si porque no probas una comida de aquí? una comida de aquí? no es como que yo vaya a Estados Unidos yo voy a probar cosas de allá no fíjate que un chero corta la opción ahí un chero de nosotros vino uno de Estados Unidos y como él quería comer pupusa le dijo al otro chero para que me vas a invitar a pupusa yo estoy aburrido de comer vamos a comer pupusa para que me invitas a pupusa? como yo te confieso para que me invitas a pupusa? yo estoy hasta aquí de comer pupusa jessica jessica ban rural ah el banco azteca mire ve de mexico ve banco azteca de mexico ve esa queca de mexico vos miguel y ese banco ya no está en el salvador pues bien ah el ban rural ahí sabes ah el ban rural el amigo que te ayuda a crecer ban rural eh amigo que te ayuda a crecer gracias a ban rural el banco de los chapines vos de los chapines vos eso no tengo dinero mira aquí vamos a ahorita ese parquecito vamos a ir allá a darle molote con otro parque para abajo porque nosotros traíamos fiestos perdidos nada nos costó nada nos costó nada nos costó mira aquí ya estamos bien entran demora a darles el conmigo de la policía ni nada no hay que hacer no hay que hacer y hoy si es mira más o menos más gente aquí se ponen los puestecitos no recuerdas que el día que venimos a las flores aquí no usan casco no aquí es prohibido usar casco ¿en serio? los prohibidos no creo bien es prohibido es que aquí al revés es la cosa el que? los sacacos es prohibido ¿sabe por qué? porque como aquí los mero mero los delindientes los que andan ahí ellos se tapan por eso prohibieron eso los cargos los cargos los cargos ah es así o sea que al revés la cosa si aquí en los cargos aquí hay motos hay más motos aquí no lucen de la ciudad aquí hay motos porque mire por cuenta si se ve mucho se ve bastante motos sin vía en la capital sin casco y no mete el grupo ni libre no es como es o es libre de eso ajá si si ahí se pone entonces no habrá otro lugar aquí vamos para allá vamos vamos ya no hay más ya no hay más hay para allá muchas veces vamos vamos a las cosas que están allá de hecho donde vimos que el líder de aquí están cerquita si están cerquita vamos si vamos está lejos está lejos ah está cerca de aquí está pavimentada la calle si debemos leer el puente que está ahí me da miedo no me lata es laza es no pasa nada es que yo nunca la verdad que es el puente es bien bonito es bien bonito vamos ahorita andamos legal de uno andamos porque miramos a la policía enseñamos el papel no lo voy a agotar no lo voy a agotar no lo voy a agotar bien ahí lo andamos vamos vamos bájense vamos a abrir yo como yo no sé usted a ti bájense hay tu primo diga si dame a los buenos no vas no vas a cerrar el puente el carro está acá los teléfonos voy aquí vaya al parquecito el parquecito saludos a todos los guatemaltecos que nos ven saluditos saluditos está caliente un ojo le han dibujado de la tierra así va no ves la madera así pero desde el punto desde el punto el punto si se lo han hecho o de cemento es de cemento es de cemento es pura madera porque así le da una figura ves la madera bien raro vos la patojo es de cemento aquí es bonito está bonito este pueblito este pueblito pedro del varado se llama y pedro del varado histórico dicen que por aquí pasó pedro del varado era de español no un conquistador el varado es una persona sí pero tiene historia por eso lo pusieron así que por aquí pasaron supuestamente por cara sucia por todo esto pasó bueno aquí la foto estamos aquí en guatemala el parquecito de pedro del varado me siento bien trampuda les digo donde me río como uno cuando anda así va a conocerte lugares se queda y anda así como nunca lo había visto mira que el carrito en uno de esos te hiciera Jessica ay que bonito es el carrito y rosadito mira a la mujer chiquitillo ya va a salir ya va a salir la mujer mira que chulada si está bonito suficiente para otra mujer miren a mi un carrito de aquella le luces ay que bonito que bonito al colorcito está bien bonito está el carrito una zilega la cundilla